Hola amigos, bienvenidos, soy Nuria Rodríguez y estas son las noticias de la hora. Y Keiko Fujimori, entre lágrimas, expresó que son los días más tristes de su vida. La hija del expresidente llegó el día de ayer a la vivienda donde permanecía su padre en La Molina. En declaraciones a la prensa informó que apelarán esta decisión y denunció una venganza política. Y Maritza García dijo que Keiko Fujimori aprovecha la televisión para victimizarse. Luego de que el Poder Judicial anulara el indulto a Alberto Fujimori, la suspendida congresista Maritza García arremetió también contra la cúpula de Fuerza Popular. No le creo a la señora Keiko Fujimori porque la libertad de su padre siempre estuvo en su cancha. No hay que olvidar que fue ella quien mandó al archivo el proyecto de ley del congresista Roberto Vieira, que tenía por objeto de alguna forma beneficiar a Alberto Fujimori con un arresto domiciliario, comentó en una entrevista a una radio local. Y vamos a luchar en todas las instancias judiciales y políticas, expresó Kenji Fujimori. El hijo del expresidente dijo estar destrozado tras la decisión de la Corte Suprema para anular el indulto de su padre. Comentó que el expresidente se encuentra actualmente en cuidados intermedios en una clínica de Pueblo Libre. En Ancash detienen a exalcalde de Santa tras atropellar a un joven. La Policía Nacional capturó hoy al exalcalde provincial del Santa Ancash, Estuardo Díaz Delgado, quien tenía una orden de captura vigente por el presunto delito de homicidio culposo. Y concluyen mejoras en 960 establecimientos de salud afectados por el niño costero. El Ministerio de Salud informó que los trabajos, como en techos, muros, pisos, rampas de acceso, sistemas eléctricos e instalaciones sanitarias, se ejecutaron principalmente en los establecimientos de las regiones de Huancavelica, Lima, Cajamarca, Piura, Ancash y La Libertad. Con ese fin, se transfirió más de 140 millones de soles a dichas regiones. Y capturan al gordo Key el terror de peluquerías y barber shop en el distrito del Callao y San Martín de Porres. Key Alayhuaman Ábalos, de 22 años, sindicado como cabecilla de los sanguinarios de Pacasmayo, Callao, quien junto a su cómplice eran el terror de las peluquerías y barber shop en el Callao y San Martín de Porres, el cual fue capturado por agente de Depíncri, Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón. Y extranjeros acusan a su propio compatriota de robarles dinero. Un venezolano fue acusado por sus compatriotas de llevarse 9.000 soles de la barbería spa, donde le habían brindado trabajo. Y en el ámbito internacional, en Colombia, una mujer estando embarazada se tatuó y quedó en silla de ruedas. Una infección adquirida por la falta de asepsia del lugar donde se realizó el tatuaje y en los instrumentos con los que se elaboró, le ocasionó a la joven colombiana una pérdida de sensibilidad en las piernas. Vamos a una pausa y no se muevan de las noticias de la hora. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Y recuerde que su terreno lo espera en el distrito de Carabahillo, solo ingresando a www.terreno.pe y Universitario de Deportes juega contra Sport Huancayo en una final por la permanencia. Universitario de Deportes versus Sport Huancayo se enfrentarán por la fecha 7 del torneo clausura en el Estadio Nacional. El encuentro será el día jueves a las 8 de la noche y será transmitido por Gol Perú. Y en espectáculos, Tula Rodríguez mostró fotos al lado de Javier Carmona y conmocionó a sus seguidores. Tula Rodríguez no deja de estar pendiente de su esposo y padre de su hija, Javier Carmona, después de que el productor sufriera un infarto que lo dejara internado en un hospital local. Por ello, usó su cuenta de Facebook para publicar unas fotos familiares tomadas en el año 2014. Estas han sido las noticias de la hora. No olviden comentar y compartir. ¡Gracias!